El café de Brasil es afectado por malestar de mercados mundiales. Soya brasileña favorecida por guerra comercial entre Estados Unidos y China. Argentina deja de ser uno de los principales destinos de exportaciones uruguayas. Disputa comercial afectó el envío peruano de uva a Estados Unidos. El glifosato forma parte de la seguridad alimentaria. Estas y otras informaciones a continuación en Noticias del Agro. Iniciamos una nueva entrega de Noticias del Agro. Mi nombre es Yileni González Cediel y les estaré acompañando por este recuerdo informativo. Entremos en materia. Los cultivos masivos de café en Brasil se están sumando a la sobreoferta mundial y los pequeños productores de América Latina están abandonando la industria debido a los elevados costos de producción. Más de una tasa diaria de café para muchos podrá ser solo un lujo, por lo que sería eliminada de la rutina habitual de los brasileños. La caída de la demanda ha afectado mucho a los productores, especialmente en países con costos más altos como Honduras, El Salvador y Guatemala. Debido al incremento en la competencia y en los precios tan bajos, el cultivo de café se ha tornado insostenible para muchos pequeños productores. Brasil, sin embargo, se mantiene como el principal productor y exportador de café en el mundo. La producción es acelerada y con un proceso de elaboración altamente mecanizado. Los exportadores están atentos y siempre listos para vender apenas se presente la oportunidad, dada la preocupación por la demanda. Más noticias. El mayor exportador de soya en el mundo es Brasil y ya para este 2019 exportará 72 millones de toneladas de este rubro, según cálculos, por parte de la Asociación Brasileña de la Industria del Aceite Vegetal, que apunta un alza de las proyecciones durante este año en casi 4 millones de toneladas. El economista y jefe de la asociación, Daniel Amaral, informó que el ritmo de las exportaciones es fuerte y los envíos programados en la alineación son excelentes. Además, agregó que es un momento de fuerte demanda en el mercado internacional, en el mercado interno, y Brasil tiene que disfrutarlo. Esto debido al incremento de la demanda por parte de China con las complicaciones comerciales que tiene dicho país asiático con los Estados Unidos. Y la diversificación de los destinos de la carne bovina uruguaya con países como China y Estados Unidos quita protagonismo al país argentino, quien históricamente fue un aliado comercial de gran relevancia. Conozcamos por qué. Así lo señala el documento de comercio exterior de Uruguay en este 2019, pues las exportaciones entre enero y julio de 2019 hacia Argentina suman la cifra de 181,2 millones de dólares, 10,3% menor al mismo periodo de 2018. Para entonces, la participación de Argentina como destino exportador de Uruguay disminuyó alcanzando 4,7%, cuando había sido de 5,4%, destaca el informe. Más noticias sobre exportaciones. Las disputas generales en el mercado internacional por las diferencias comerciales emprendidas entre los Estados Unidos y China arrojaron repercusiones en las exportaciones peruanas de uva. En la última campaña se registraron alteraciones en los precios de los envíos a los Estados Unidos según la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú, Agap. Más detalles aquí. Gabriel Amaro, director ejecutivo de Agap, manifestó que Estados Unidos dejó de enviar parte de su producción de uva a China, por lo que esta fruta se quedó en dicho mercado norteamericano. Este incremento de la oferta ocasionó que los precios sean menores a punta Amaro. Aunque los precios de la uva peruana disminuyeron, no todos sus exportadores salieron afectados. En un 50%, como mínimo, deberá aumentarse la producción de alimentos para cubrir las necesidades de la población mundial que ascenderá a más de 9.600 millones de personas para el año. Cabe destacar que el glifosato es el herbicida mayormente empleado desde más de cuatro décadas. El reporte, aquí. Este herbicida tan popular y reconocido en toda la esfera agrícola posee características de amplia cobertura porque controla más de 100 tipos de malezas de forma eficaz, es de bajo costo y, lo más importante, garantiza alta seguridad para los productores agrícolas, los animales, consumidores y medio ambiente. Utilizándose tomando las medidas de prevención correspondientes. Por ello, la restricción de su uso mediante decreto ejecutivo, como se ha sugerido, podría afectar.